Bueno, este es un ejercicio de odorología forense, va a trabajar en la pericia, en la exploración de una pitbull de dos años, se llama Zoe, perteneciente al Club de Pitbureos de Salta. Bueno, la secuencia consiste en identificar el olor de una persona en una secuencia de exploración de cinco frascos. En este caso, en el número cuatro, está la huella olorosa de una persona y también en este frasco está la misma huella, ¿no? Este frasco le vamos a improntar a la perra como olor de referencia y ella tiene que identificar dentro de cinco olores el número cuatro, ¿sí? Ese prácticamente es el ejercicio que vamos a hacer en este momento. ¡Bien! En el segundo ejercicio, lo que hicimos es cambiar de posición el olor del sospechoso, en este momento está en el lugar número uno, ¿sí? La perra le vamos a dar como referencia a la huella olorosa de la persona y claramente tiene que identificarla y marcarla en el número uno, ¿sí? Y el perro como nosotros también siempre a la hora de hacer una tarea tiene que tener un porqué, ¿no? Nosotros a la hora de trabajar vamos detrás de un sueldo y ellos su porqué es una pelota. Juegan. Esto es un juego para ellos. Me equivoco a decir que los papeles no van a dar. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video.